Yo soy de la despensa agrícola de Colombia, soy de un pueblito que se llama Cajamar, Catolino. Por pertenecer a un pueblito agricultor, soy campesino. En este transcurso del tiempo yo hasta trabajaba en el campo, yo trabajaba en el campo como tal, echando asadón, cortando con el machete, arrancando racacha, sembrando yuca, frijol, maíz, de todas estas clases. O sea, yo soy campesino neto, vuelvo y les aclaro, pero siempre era como con esa ilusión de ser barbero, ¿ya? O peluquero que llamaban en ese tiempo. No lo hacía por una cosa, no lo hacía que por el bullying. ¿Qué pasa? Me daba temor de que la gente se burlara y dijera, no, es que si tú cortas cabello... Es un oficio de mujeres. Es un oficio para mujeres, entonces eso no lo puede decir un hombre. Entonces, así como muchas mujeres se restringen a hacer ciertas cosas que son para hombres, nosotros los hombres también muchas veces nos restringimos a hacer cosas que piensa uno que solamente lo pueden hacer las mujeres. Y yo tenía una platica por ahí guardada. Y me fui y abrí la barbería. Era una silla de oficina, una silla como tal de oficina, y un espejito que solamente me podía ver yo así prácticamente como la cara, no como los espejos que estamos viendo acá atrás. Y hubo una sola maquinita y una tijera. Y empezamos, papá. Y empecé. Empezamos. La gente se nos burlaba. No, hermano, se nos burlaba. Hasta la misma familia. Hermano, mire, no me vas a creer, pero a los dos meses de yo haber vuelto a abrir por segunda vez Barbería Grenoadera, así como acá en Tizayuca, ustedes tienen aquí el puesto de los elotes que les hacen una fila a veces interminable, así se me ponía Barbería Grenoadera. O sea, ya habías despegado. Yo despegué totalmente. Gracias a esas personas que me dieron esa confianza, yo adquirí técnica y empecé a ir a seminarios, empecé a ir a cursos y cosas así ahí a la ciudad porque yo quería ser algo bueno. Y, hermano, y eso me motivó. Yo dije, si esto me pasa aquí en mi pueblo, en otro lugar me puede ir mejor, ¿cierto? A veces da temor salir de la zona de confort. Claro. Porque es iniciar de cero. Exacto. Es iniciar de cero, claro. Ese es el temor. Llegó un amigo que él estaba acá en México y él me dijo, Buti, México es la puerta para las personas que tienen un arte, para los cantantes, para muchos artistas y es la puerta más que todo para nosotros los colombianos. Y vendí la Barbería. Todo. Vendí todo. Me la compró un muchacho que se llama Edison, un paisanito allá en Colombia. Y me dio dos millones de pesos por mi barbería. Dos millones de pesos colombianos. Una barbería que aquí en México puede valer un poquito, poquito, 50 mil pesos. Y dos millones de pesos acá en México son 11 mil pesos. ¿Te imaginas? Pero bueno, yo le dije, hágale. Y yo ya tenía mis pasaportes, yo ya tenía todo listo la maleta. Y arranqué, papá. Hermano, con el corazón en la mano, porque la que me entregó la maleta fue mi hija, a las dos de la mañana, y así todas pelucadita, o sea, cuando ellas se levantan, así, y me dio un abrazo y todo, hermano, no, 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 mejor dicho. Cuando iba saliendo de la casa, más o menos como a unos 200 metros, yo me iba a devolver. Pero había un problema. Yo ya había comprado los boletos y todo. ¿Del avión y todo? Y yo miré hacia atrás, y la luz de la casa todavía no se había apagado. Y me puse, o sea, la imagen de mi hija de ese día, hasta el son de hoy todavía no se me borra. Todavía no se me borra. Estaba muy chiquitico, ahorita ya está más grande. Y todavía no se me borra, hermano. No lloro porque, porque, pues, sencilla uno como que supera eso, ¿cierto? Pero ese día de ahí para arriba, yo me fui llorando, hermano. No, yo parecía un niño de ahí para arriba. Hasta que llegué a Cali, de Cali cogí un autobús hasta Medellín. Hermano, yo nunca había ido a un aeropuerto. Y eso era inmenso. Pues imagínate, yo soy campesino. Y un aeropuerto internacional. Sí, y un aeropuerto internacional. Y lo único que yo conocía eran los terminales de ahí, del pueblito, de la ciudad. Y un aeropuerto y esos aviones, yo más asustado. Yo más asustado, hermano, dicen ustedes acá, más asustados que un chingo. Y, hermano... Más asustado que la chingada. Eso sí, más asustado que la chingada. Hasta que sí, pasé todos esos procesos y me montaron y... Dormí en todo el vuelo. Siempre son cinco horas, casi seis horas de vuelo. Más de buenas que me tocó la ventana. Y yo no sé, hermano, se me dio la noche completa. O sea, fue todo el día y el vuelo fue en la noche y yo llegué de noche acá a México. Hermano, no, eso yo veía esa ciudad inmensa desde el vuelo cuando él empezó a hacer la ventana. eso era inmenso, inmenso. Yo no le vi a fin a eso. Y, hermano, yo decía, ahorita yo qué voy a hacer en esa ciudad tan inmensa. Y, bueno, llegué y me estaban esperando de ahí, el amiguito me estaba esperando ahí en el aeropuerto. No, de buenas, porque le ponen a uno, según eso, mucho problema para entrar acá a México, al colombiano. Y ese día, pues, no sé, seguramente estaban dormidos los de migración y me pusieron a decir bienvenido. bienvenido. Y yo, gracias, gracias. Hasta me dijeron bienvenido, bienvenido. Yo, gracias. Y pasé y me dijeron, no te dijeron nada. Yo, no, nada. Cuando yo llegué acá a México, llegué ahí a su casa y todo eso, a la casa de él y yo, hermano, una casota. Eso fue aquí, aquí cerquita donde yo tengo la barbería aquí en Florencia, acá. Usted la conoce. Y no, yo, Santa, yo, este man es rico. Y yo, ahorita que estoy acá en México que ya veo la realidad. Te acostumbraste. Sí, ya me acostumbré. Pero cuando yo nunca había visto una entrada tan bonita para un condominio, eso, o sea, lo llaman condominio, o sea, aquí los llaman privadas. Y cuando llegamos a esa casota, hermano, yo más contento. Y por ahí estuve colaborándoles a ellos así, a trabajar y como en construcción y cosas así y la esposa del muchacho vendía empanadas y yo le ayudaba a hacer empanadas y todas esas cosas empanadas. Son como las gorditas acá en México, pero más rígadas. Son iguales de ricas. no mentiras. Son iguales de ricas. Como las arepas, ¿no? Como las arepas. Y como al tiempo ya, como los cinco meses de estar acá, de estar ahí con ellos, todavía así, ya me daba pena estar ahí arrumado y esas cosas, me empecé y abrimos la barbería acá en Huicalco. Perfecto. Con una silla y un espejo otra vez. Pero la silla ya era una silla de estas. Imagínate, yo estaba contento porque compramos una silla. Yo nunca, allá en Colombia, tener un sillón de estos era de lujo. Era de lujo. Y tocaba mandarlo a traer de otro país. O sea, para ti, digamos que fue, bueno, ya por lo que has pasado, tú viviste el sueño mexicano, que ahora le llaman. Exacto, sí. Empecé a conocer gente y me dijeron, no, una barbería que tú acá la armas. Yo, la palabra arma, eso no es nativa de ustedes. Y yo decía, la arma, la arma. ¿Qué armas? Sí. Y sí, ya me di cuenta que sí que la armaba acá y empezamos, así empezamos. Muy bien. Y ahorita aquí hablamos. ¿Qué es lo que, a lo mejor a ti, te pareció más impresionante y qué fue lo que se te hizo ahorrar o de México? La verdad, lo que me dio raro es que tú puedes andar en moto en la calle como quiera. Porque allá usted para andar en una moto, hermano, tiene que tener papeles hasta para, hasta para, para Estados Unidos. Hasta visa le piden para usted andar en moto. Y eso se me hizo a mí muy extraño acá. O sea, tú aquí te compraste tu moto, andabas. Yo me compré mi moto y yo veía a la gente en la calle andando así sin casco y sin placas y todo un año y yo decía, pero ¿cómo es que no les dicen nada? Y bueno, ¿qué, qué es, tú sientes que han sido bondades que te ha dado el estar en un lugar diferente como Luis México? O sea, bondades, ¿te refieres a gratitud? Cosas que me ha dado México. Sí, tal vez. Mire, ¿qué beneficio tú le has visto al ya mudarte? Yo le voy a decir una cosa. México se convirtió en, en, en mi cuna, diciéndolo como tal, como la cobijita preferida que, que, que uno tiene de niño. Porque yo aquí en México he logrado cosas que, sinceramente, yo creo que en Colombia no lo hubiera podido hacer. Los mexicanos, para mí, hermano, son las personas más buenas del mundo, ¿ya? Y si ahorita viene alguien a hablarme feo a mí de México, o se tienes, no, dicho que caes al ron conmigo porque no permito que hablen mal de México, ¿ya? Pues bueno, ¿y ahora qué piensas del canal también que tienes ya con más de 120 mil seguidores que es algo que iniciaste también aquí en México? Mira, hermano, la verdad, o sea, yo mi canal de YouTube como tal, mi canal creció acá. Cuando yo llegué acá a México, mi canal traía 500 suscriptores. Cuando abrí mi canal de YouTube, Arango, si me está escuchando, Diego Arango, que es el peladito que trabajaba conmigo en Colombia, nos íbamos puerta a puerta, hermano, puerta a puerta para ganarnos los primeros 100 suscriptores. Y nos fuimos puerta a puerta por todo el pueblo y logramos los 100 suscriptores. Otros nos decían sí, otros nos cerraron la puerta y todo eso. Y logramos los 100 suscriptores, hermano, con Arango y tengo que agradecerles mucho a Arango, los primeros 100 suscriptores. Entonces, entre ese transcurrir logré los 500 suscriptores, pero eran los suscriptores que me salían ahí eran de acá de México. y yo dije, en ese tiempo todavía no tenía pensado venir para acá, para México, pero cuando pasó esto dije, mi canal de México va a funcionar. Al estar acá, como que la ubicación se organizó en estos medios de comunicación y de tecnología. YouTube te detectó que ya estabas acá en México y empezó seguramente a recomendar mi canal. Subí un video de tijeras, es más, ese video quedó como mal grabado y esas cosas hasta se ve feo, quedó como en 360 apenas. ¿Qué es tu video que tiene más? Que ya va para dos millones de reproducciones y ese video no cumplió el año todavía de estar en YouTube. Ese video fue el que me consiguió a mí los primeros 10 mil, los primeros estos 50 mil hasta que llegamos a la suma de los 100 mil y ahorita ya vamos para 130 mil. De hecho aquí tienes tu de hecho ya tengo mi placa que he hecho el estudio de algunos canales de YouTube que llevan hasta 11, 12 años y aún no se han ganado la plaquita. Tú lo hiciste en menos de un año. Y yo lo hice en 10 meses. Así es. Gracias, yo doy gracias, o sea, lastimosamente me gustó que hubiera pasado esto de la pandemia porque la gente estaba como pegada al teléfono y se dieron de cuenta que yo existía y empezaron a servirme y a estos 125 mil de personas que me siguen hasta el momento les doy gracias, muchas gracias y hay personas que están conmigo desde que yo empecé con mi canal y esas personas no sé cómo serán sus nombres ni nada pero les agradezco por estarme ahí apoyando desde el principio. y pues bueno ahora que nos has contado ya un poco más de lo que es el detrás de de Gucci Barber 89 todas estas personas que ya sea de otros países porque yo también sé que hay muchos extranjeros que yo he conocido que su sueño es el haberse venido a México y que también les ha ido muy bien incluyéndolos a ellos incluyendo a la gente de México que quiere emprender un negocio ya sea de la barbería o sea de cualquier otra cosa en resumen ¿tú qué les dirías para que ellos se motiven y pues sigan adelante con su sueño de lo que sea que ellos quieran emprender? el temor que todos tenemos y que es algo que no podemos ocultar hasta a veces muchas veces en el rostro se nos nota es el miedo ¿ya? y ese miedo nosotros no lo podemos mostrar ante las personas que nos hacen una crítica ante las personas que se burlan de nosotros lo que tú tienes es que decir yo pueda y no me da miedo arriesgarse ¿ya? no que si están en una zona de confort salgan de esa zona de confort porque pueda que les vaya bien pero más adelante nos está esperando algo mejor si yo nunca hubiera venido de México yo nunca hubiera tenido en mis manos una placa de YouTube y pues bueno creo que ha sido una charla muy ilustrativa de lo que ha sido tu vida tu camino para llegar hasta donde estás ahorita y yo creo que se lo debías a tus suscriptores para que te conocieran más y pues también supieran un poco más me parece muy bueno que tuvieras venido el día de hoy a hacerme esta entrevista porque porque me lo han estado preguntando mucho queremos conocerte queremos hablar de tu vida queremos saber quién eres de dónde vienes qué haces qué has hecho aparte de la barbería cómo ha sido el proceso muchas veces detrás de la pantalla vemos algo que decimos qué bueno ser como esa persona pero no sabemos qué le ha costado a esa persona para llegar donde está pero como dices bueno a fin de cuentas estas cosas buenas y malas son las que te han traído hasta donde estás y han forjado lo que tú eres ahorita exacto entonces todo eso que te ha sucedido pues es la esencia de lo que tú eres y qué bueno que ahorita tú ya estés haciendo lo que a ti te gusta y que pues bueno ya puedas disfrutar de tu trabajo que has logrado en el momento todavía yo en el momento me falta mucho claro me falta mucho yo quiero hacer muchas cosas que a veces como que no me caben tantas cosas en la mente ni las puedo hacer todo al mismo tiempo y me gustaría hacer muchas cosas pronto estaremos subiendo un próximo video lo vamos a dar para otro porque ya está tardecito y lo vamos a dejar para otro y estaremos continuando ahí está para que lo pongas ahí en el continuará 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 bueno perfecto pues con qué quieres cerrar pues quiero cerrar con primero que todo con darle las gracias a todos los seguidores a todas las personas que nos están viendo tanto en facebook en youtube como en instagram y en otras redes sociales si es posible y quiero darle las gracias y mandarles muchas bendiciones a todos porque gracias a ustedes es que hoy en día podemos estar aquí detrás de cámaras dando una entrevista ya perfecto pues bueno pues un gusto haberte entrevistado muchas gracias Omar y conocer un poco más de lo que ha sido tu vida tu trayectoria como has mencionado no ha sido fácil y es bueno saberlo porque eso también motiva a las personas claro a que a veces uno se preocupa por cosas simples cuando no sabes lo que le ha costado a otra persona el llegar hasta donde está así que qué bueno que lo compartiste con nosotros con tu gente que te sigue y que pues bueno de aquí sigan muchos éxitos para ti y también pues como despedida quiero darles a saber aquí a los mexicanos que mi comida preferida es el pozole se la rifan con el pozole y ustedes carajo y acompañaditas de un buen café porque soy así como amante al café entonces el pozole es muy rico me encanta el pozole perfecto y luego te hacemos un video luego vamos a estar subiendo vamos a seguir con la historia yo creo porque faltan muchas cosas para contar y yo sé que ustedes las quieren escuchar entonces chao chao nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video